Tome en cuenta que en arterias principales que convergen hacia el circuito de la Plaza del Zócalo continúan cerradas a la circulación, sin embargo, podrá ingresar caminando por cualquiera de los accesos ya sea la Avenida 5 de Mayo, 5 de Febrero, 20 de Noviembre o bien la Avenida Pino Suárez y es que se están llevando a cabo los últimos preparativos para el desfile revolucionario que estará llevando a cabo el día de mañana. Se han colocado escenarios completos sobre la explanada del Zócalo Capitalino pantallas gigantes, así como un potente equipo de sonido y un ferrocarril de tamaño real todo esto para escenificar capítulos de la revolución y, por supuesto, dar paso al desfile. También frente a la fachada de Palacio Nacional y Catedral se han instalado una serie de gradas para que la gente pueda apreciar el desfile. En la explanada del Zócalo Capitalino también se estará instalando un museo con escenarios de la revolución para que la gente pueda tomarse la fotografía. Hasta el momento la gente puede ingresar al Zócalo, pero seguramente el día de mañana será un poco restringido el acceso para poder dar paso a los camiones y a las personas que participarán en el desfile. La Capital Media informó Juan Manuel Padilla.